Hola, en los últimos años, el estudio de la inteligencia artificial y A, ha tomado gran relevancia debido a sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Es así como abarca una gran cantidad de aplicaciones y están orientados a satisfacer diferentes necesidades. Dentro de las técnicas con mayor uso se encuentra el aprendizaje automático, que consiste en que una máquina pueda aprender por sí misma. Esto hace referencia al desarrollo de programas informáticos que pueden generalizar cuando se exponen a nuevos datos. Asimismo, unas de las aplicaciones más importantes del aprendizaje automático son los sistemas de reconocimiento de personas, ya sea reconocimiento facial o por voz. Estos algoritmos son de gran ayuda en actividades de rescate. Sistemas de seguridad como por ejemplo el evitar fraude y vandalismos en cajeros automáticos, la asistencia doméstica, entre otros. A pesar de los múltiples avances en este campo, el reconocimiento de personas continúa siendo un reto, puesto que al implementar una estrategia en específico, se pueden presentar varios inconvenientes. Por ejemplo el desempeño de un algoritmo de reconocimiento facial se puede ver afectado en personas con rostros muy similares o por factores externos como la iluminación en el ambiente. De igual manera ocurre con el reconocimiento de voz que puede presentar fallas en entornos con mucho ruido. De acuerdo a lo anterior, este trabajo presenta el desarrollo de un algoritmo de reidentificación multimodal para mejorar la interacción humano-robot en el ámbito de asistencia doméstica. De esta manera, se integraron diferentes estrategias de reconocimiento de personas como lo son reconocimiento facial, por voz y por características soft biométricas color de cabello, ojos y piel. Para esto, en primer lugar, se realizó una consulta bibliográfica donde se eligieron posibles algoritmos a utilizar, luego se implementaron y se realizaron diferentes pruebas con el fin de elegir los algoritmos que presentaban mejores resultados por cada estrategia de reidentificación. Después se integraron en un único desarrollo basado en regresión lineal múltiple el cual tuvo un porcentaje de acierto del 97.4%. Por último, se implementó todo el software en R.O.S. Sistema operativo robótico el cual se conecta al hardware del robot Paper creado por SoftBank y finalmente se realizaron pruebas donde se evaluó si el algoritmo reconocía órdenes básicas personalizadas. A continuación, se muestra una imagen de dicho robot y la interfaz final que se muestra en su pecho. Muchas gracias por su atención. Gracias.